Si te encuentras al de Arius y a Tiro Loco Bien Cricos ¡Arius! 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 ¡Este es la foto! ¡Tiro Loco! ¡Arius! Le están pidiendo perdón al de en medio porque recayeron Prometieron antes de viajar que no iban a tomar, que no iban a fumar, que no iban a comer Y ya le están pidiendo perdón No aguantaron ni seis horas, recayeron ¡Eh! ¡Recayeron perros! ¡Recayeron perros! ¡Jing!